¿No sientes que a veces pierdes demasiado tiempo buscando algo que ver, que a la final te aburres de ver tanto póster y no ves nada? Pues vengo a ayudarte, yo veo tanto cine y televisión que se me pusieron los ojos cuadrados y lo hago para recomendarte que ver. Aquí hago análisis, doy mi opinión, hago especiales y hago reseñas y las califico así. Hay que verlas, son esos contenidos que me encantan, que creo que son unas joyitas que todo el mundo debería ver sin importar el género. Vale la pena verlas, ese contenido que no es perfecto pero que probablemente te divertirás, disfrutarás y en el caso de alguna serie de pronto al final no fue muy bueno pero el recorrido valió la pena. Mírala tu propio juicio, contenido que por alguna razón no me convenció del todo pero que hay cosas por rescatar y sé que algunos lo disfrutarán entonces trato de contar un poquito y que cada uno decida. Y algunos se preguntarán ¿y dónde están las calificaciones malas? Pues no las tengo. Si algo no me gustó sencillamente no hablaré sobre ello, creo que si no hay nada bueno que decir es mejor no decir nada. Así que video que publiques porque el contenido me pareció interesante y me provocó hablar sobre él, por eso te invito a que te suscribas para que sepas que ver ya sea en Netflix, HBO Go, Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, en cine mejor dicho, en todas partes. Suscríbete, dale click a la campanita y no pierdas más tiempo. Gracias.